El IBEX termina la sesión con una caída del 0,3% y en el acumulado semanal se ha dejado un 1,7% en una semana marcada de nuevo por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. DIA ha sido el gran protagonista de esta sesión tras desplomarse más de un 8% hasta mínimos históricos en los 2,19 euros después de que los expertos de Barclays y Jeffries hayan reducido drásticamente su precio objetivo para la cadena de supermercados. También en rojo ha destacado Indra con una caída cercana al 4% en medio de los rumores sobre un posible cambio de su presidente. En verde, en cambio, pocos valores encabezados por CIE Automotive con una subida del 2,4% y Amadeus con poco más de un 1%. En Estados Unidos, mientras tanto, comienza la temporada de resultados con la publicación de las cuentas de Wells Fargo, Citigroup y J.P. Morgan. Los tres bancos reaccionan a estas horas en la bolsa de Nueva York con caídas. Pueden seguir informados en bolsamania.com.